El cierre de la revista Frecuencia 12 no son menos importantes. Vamos a estar hablando de un momento que marcó a nuestro país hace 50 años atrás. Un momento que a partir de ahí pues ayudó a la sonorización de los cubanos. Estamos hablando del movimiento de la nueva trova del cual se cumplen 50 años y para nosotros es un honor tremendo tener acá a uno de los fundadores de este movimiento en la provincia de Granma, el trovador Ramón Galardi. Buenas tardes, bienvenido Galardi a la revista Frecuencia 12. Buenas tardes para ti, Yonel, buenas tardes para la teleaudiencia y bueno, gracias por haberme invitado. Oye, Galardi, ¿cómo te insertas en el movimiento de la nueva trova hace 50 años atrás? ¿Dónde estabas cuando comenzó este movimiento y por qué te involucraste en él? Mira, bueno, un poquito en síntesis, ¿no? Movimiento de la nueva trova. Grupo de Experimentación Sonora del ICAI. Esta es la génesis. Década del 60, siglo pasado, 1969, nace el Grupo de Experimentación Sonora del ICAI. Esto dirigido con los fines que tuvo a través del ICR, del ICAI en ese tiempo, para hacer música, para hacer, para películas, para documentales, llevar la música. Pero todo esto con nuevas creaciones de la canción. Y esto dirigido por nuestro inmenso Leo Brauer, ¿no? Imagínate. Tantos que llegaron a tan alta exponencia de la nueva canción cubana, ¿no? Y bueno, esto es 1969. Y no es hasta el 1972 que se funda como Movimiento de la Nueva Truva, en la ciudad de Manzanillo, en nuestra provincia. Claro, incluso hay un evento en este momento que se está desarrollando. Que se está celebrando los 50 años. Se ha estado celebrando todo el año. Prácticamente en todo el año, como era el año del 50 aniversario, pues se ha tenido en cuenta. Ahora, ¿dónde estabas tú en ese momento? En ese momento, pues, desde esos tiempos, ya yo hacía mis primeros acordes en la guitarra. Pero es en el 75 que ingreso en la Escuela de Instructores de Arte del Cane y de las Mercedes. Y ya hacía cosas con la guitarra. Pero es allí donde verdaderamente teníamos como una especie de movimiento de la nueva trova en la Escuela de Instructores de Arte. ¿Quiénes, por ejemplo, te acompañaban? Por ejemplo, Eduardo Johnson, profesor, Julito, Alberto de Guantánamo también, Julito de Holguín, alumno, pero que hacían las cosas ya, la canción. Y no solamente las de, en ese momento, las del Grupo de Experimentación Sonora, que es con nuestros grandes trovadores. Pero fíjate, a ver, estamos hablando de un momento, hace 50 años atrás, cuando surge el Grupo de Experimentación Sonora, y ya estamos diciendo, estos grandes trovadores, ahí estaba Sara González, estaba Silvio, estaba Pablo, ahí estaba Leo Brauer. Pero en aquel momento empezaban, lo que pasa es que su calidad, su talento, era tan grande que ya se sabía que aquello iba a perdurar. Yo te propongo, Galardi, creo que más que hablar, primero felicitarte por ser fundador de ese movimiento de la nueva trova, por haber apostado por este tipo de música en aquel momento, década del 60 y el 70, cuando había una avalancha de música extranjera en Cuba, los Beatles, en fin, todo lo que sonaba en Cuba en aquella época. La década prodigiosa. La década prodigiosa, todo eso, no sé, todo lo que sonaba en aquel momento. Y yo creo que lo mejor hoy es despedir el programa y hacerlo con tu música, y que sea con trova, por supuesto. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, pues, mira, dentro de mis temas, tengo una canción que precisamente se llama Canta Trovador. Canta Trovador, pues, con Canta Trovador y este trovador de los nuestros, de los de aquí, vamos a despedir la revista Frecuencia 12 de hoy viernes, sábado y domingo de por medio. Lo voy a esperar el lunes, dos en punto, en una revista que si se parece a alguien es a usted. Galardi, Canta Trovador. Guitarra en mar y canta Trovador, canta tu rabia, si la tienes y canta tu alegría. Hay un motivo a cada paso y siempre habrá razón. Para que cante tu guitarra, para que cante la brilla, guitarra en mano y canta tu canción. Une tu voz al canto eterno de los sueños y caminos, por los caminos del amor, esculpiendo tu verso. Verso palabra proyectil, verso esperanza, verso filantropía, canta Trovador, esculpe tu verso y déjame aplaudir tu voz. Tú cantas yo voy al concierto, tú cantas yo voy al concierto, canta Trovador, esculpe tu verso, el verso que hace en la canción, que puede salvarnos los sueños, que puede salvarnos los sueños, que puede salvarnos los sueños. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!